¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que aquí lo veo más débil de lo que pensaba Y Platinum Memon principalmente está para rellenar hueco Porque este es uno de sus ataques más fuertes Que no es su especial move Pero los convierte en pixels Pero me he dado cuenta esta mañana Que en el modo online No sirve de nada Hey, la verdad es que no he rompido los ojos con estos chicos todavía Es un DigiWhatsApp Bueno, el equipo Digimon Aquí creo que es el equipamiento Os lo voy a enseñar un poco Los ítems que tengo Ítems especiales Y las medallas Digimon Gaiomon, Sakuyamon, TigerVestamon, Diaboromon, Skullmanamon, Pitmon, Puppetmon Hohomon o Fenixmon Bueno, hay un montón de medallas Que por cierto, se las tengo que entregar Bueno, os enseño un poco como es esto Aquí Bueno, os voy a enseñar que me quedan todavía bastantes Bastantes medallas por conseguir Me quedan todavía bastantes Pero me da una pereza Increíble Tengo el 62% de medallas Un poco más Pero vamos Eh, DigiLaboratorio El Eden es como el mundo digital Entre comillas En este juego No es estrictamente el mundo digital Vale, para participar en combates Del Coliseo Tu equipo no debe de superar Los 150 Alphamon, Barbamon Es que sinceramente Podría cambiarlo por alguno de estos ChaosGalantmon Craniamon Creepimon Craniamon Espérate un momento Claro, este se ¿Cómo se dice? Se protege de todos los ataques Pero es que quita poco Creepimon Es Daemon Pero con el brazo chungo ese No sé por qué Crusadermon O sea Lord Nightmon Máscara de espiral Y miedo plateado Se llamaba esta tata Mmm Defensa Penetra Def Penetra Vamos a cambiar por Crusadermon Eh, ¿qué habilidad especial Tiene Crusadermon? Lord Nightmon Para los amigos Incrementa el Daño Para los atributos Con buena afinidad Vamos a cambiar A cambiarlo por Kerpimon Vamos a cambiar un poco El equipo Lilithmon Lo quiero La quiero tener Para tener Seguridad Para así decirlo A ver Diabormon Dianamon No me gusta llevar a Diabormon La verdad O sea What Ah no Nada, nada, nada Kerpimon Bueno Pero es que Tiene un ataque en área Y no me gusta Que tenga un ataque en área Magnadramon Magnadramon Que tengo con Magnadramon Revive Perfect Revival Y Ex Aura Puede ser interesante Marine Angemon ¿Veis esto? 345 de inteligencia O sea Está roto No lo siguiente Esta puta mierda Decía Podría llevarlo Minervamon Miras Gaogamon Burst Mode Burst Mode Ofanimon Pietmon Platinum Numemon Tiene que dar asco Pero asco Del verdadero Llevar a Ofanimon Marine Angemon Y Seraphimon Equipo de resurrección Plena Tiene que dar Muchísimo asco Tío Voy a llevar a Ofanimon Por si acaso Cambio un poco Así el equipo Pero bueno Eso es Si Este 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 vídeo Tiene Suficiente Público Suficientes Suficientes likes Un número Que a mi me guste Suficientes visitas Así que ya sabéis Compartirlo con Con todo el mundo Para que me vean Principalmente Si tiene suficientes visitas Voy a subir Digimon Story Cyberslut La historia Y más Más estos del coliseo Más Más peleas Del coliseo Con esta cuenta Con esta cuenta Subiría Peleas En el coliseo En serio Contra un alemán Ya decía yo O sea Te metes con eso No sé Un Nanimon En serio Te vas a meter Se va a pegar Conmigo Con un Nanimon Que mierda Es esto A ver Phantom Pain Como Metal Gear Solid Resiste bastante No pasa nada Esto lo soluciono yo Ahora mismo Más velocidad Más velocidad Máscarada Espiral Podía haberle Bajado La velocidad Pero no se la ha bajado Espada De la victoria Miedo Plateado Estoy diciendo Los Los nombres En español De España O sea No 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 os pongáis Quisquillosos Vamos a Subir la inteligencia Sobre todo Para Lilithmon Phantom Pain Dolor Fantasmal Puede ser La traducción No sé Espada Victoriosa Aunque La espada Victoriosa No es más bien De Victory Greymon Puede ser Mascarada Espiral Puede Bajarle La velocidad Pero no se la baja Hostia Lo que me ha metido De un solo Puñetazo Y es un puto Nanimón De mierda Es que quiero dar Asco Alá Venga Contra tres vacunas A ver que haces Ya sabéis Vacuna puede a virus Virus puede a datos Y datos puede a A vacuna Mierda Bien Bueno Deciros Que en este juego Hay una triple Bueno Ahora os digo Cuando terminemos El Siete cielos ¿Veis? Serafimon Está rotísimo Jabalina Del Edén Serafimon Serafimon Está rotísimo Tío Pega siete veces Y te mete una paliza Bueno Mientras busca En este juego Hay dos tipos De debilidades Los de Atributo Que es Vacuna puede a virus Virus puede a datos Y datos puede a vacuna Y luego está La debilidad de tipos Fuego puede a hielo Bueno Aquí hielo y agua Están juntos Si No Los de hielo Se tratan como agua Entonces Agua puede a fuego Fuego puede a planta Planta puede a ti A tierra No A viento creo Viento puede a tierra Tierra puede a electricidad Y electricidad puede a agua Pero creo que me olvido De un elemento No Planta puede a Mecánico Puede ser No A tierra Tierra puede a mecánico Mecánico puede a viento Viento a electricidad Y electricidad Uh Contra un Marine Angemón Un Raybemón Y un Tiger Vespamón Vamos a por ellos Vale Dos vacunas Y un virus Efectivamente Vamos a ir a por el virus Primero Ahora 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 No Me he equivocado No quería hacer eso Lo voy a tener complicado Para matar a estos ¿Eh? Mascara de espiral Uf Lo siento Pero me quedo con Kerpimón Kerpimón oscuro Mete bastante Más que Lord Nightmon Y eso que Lord Nightmon Es un Digimon Que me gusta ¿Eh? Joder Encima Encima recupera Hydro Water Joder Como Como me ha dejado ya Vamos a contrarrestar Su Debug De velocidad Miedo Plateado Va O sea Aumentan ellos también La velocidad Bueno Me sube el crítico Ocean Wave Ese Marine Angelmon Es una mierda Es mejor el mío No No lo digo por Por eso Es que es una puta mierda Ese Marine Angelmon Tiene muy poca inteligencia No es el caso de Rabemon Por cierto Pues nada Rayo de la victoria Como va a morir dentro de nada Al Force Vidramon No pasa nada O sea Sé que En principio voy a ganar Pero Safety World No sé que hace eso Pero me parece que Que no es buena Vale Creo que es que no le pueden hacer críticos Creo Se están Se está regenerando El maná Ese es un Ese es un efecto Que tiene La pasiva De Marine Angelmon Si no recuerdo mal Un mío Plateado Vale Tiger Best Oh Stuneado Jódete cabrón No pasa nada Venga va Oh Mira todo lo que tiene que pasar Hasta que ataque el Lord Nightmon Tío A la derecha Son los turnos Joder Bueno Ahora se cambian automáticamente Serafimón Duzmon Y Examon Oye Déjame atacar ¿No? Un poco Ah bueno Vale Ocean Love Recupera vida Mierda Hijo de puta Vale Si puedo atacar Porque no sé si voy a poder atacar Tengo clarísimo Que Duzmon y Examon Van a ir a por Marine Angelmon Y Serafimón A por Bueno A por los tres Realmente Pero a por Tiger Best Vamos más que nada Match Stinga Victory Me la ha derrotado Vamos Gloria de Pendragón He hecho un crítico Pero Siete cielos Se ha subido demasiado la velocidad Me puede ganar Match Stinga Victory Me lo va a hacer a Examon ¿Eres tonto o eres tonto? No sé Yo solo haría a Examon Que para eso es Soy fuerte Contra él Bueno Pues nada Wind Claw Match Stinga Victory Tendría que haber cambiado Tendría que haber cambiado Duzmon Por Ofanimon No se ha subido Y no se ha subido No se ha subido Este combate lo perderé seguramente. Más que nada es porque he hecho muchos cambios en el equipo. O sea, no tenía que haber puesto al Lord Nightmon. Si me hubiese mantenido con Carpimon seguramente hubiese tenido más probabilidades de ganar. Lo que pasa es que al Lord Nightmon no lo había probado nunca en el Coliseo. No, ahora como se pongan a hacer los gilipolles puedo revivir a estos dos. O sea, no, menos se lo matan. Pero sigo manteniendo que ese Marinean Gemon tiene muy poca inteligencia. Lo sigo manteniendo. Joder, vamos ya a 20 minutos y no he peleado casi nada. Lo siento Lord Nightmon pero te vas a tomar por culo. Y creo que ya sé por qué no... Porque creo que no tiene nada de equipado. Efectivamente. Oh, ¿Duzmon no tenía nada de equipado tampoco? Duzmon lo podía quitar también. Pero no lo voy a quitar porque... Me ha demostrado que... Que pelea bien, vaya. Lo siento Cruzadermon pero... Esto que es Magic Attack... Magic, digo yo, Magic Attack. Vale, pues son los dos de Magic Attack. Le voy a poner un chip de inteligencia... Este mismo. Y bueno, vamos a dar comienzo ya al último combate. Bueno, una victoria y una derrota. ¿Habéis visto en vivo y en directo? Bueno, en vivo, en directo no. Pero habéis visto en vivo mi segunda derrota en todo lo que llevo del Coliseo. Que la verdad es que es poco. Yo la verdad es que me he centrado más en lo que es la historia de conseguir todos los Digimons y todo eso. Pero bueno. El Coliseo le he metido muy poco tiempo, la verdad. Y bueno, eso, a ver si lo veis bastante este vídeo. Que esto os lo voy a dejar como Especial Navidad. Podría ser, podría ser una Especial Navidad. No conecta con nadie. Hay muchas veces que tarda un huevo en conectar. No sé si es porque... O es... Culpa, entre comillas... De... De los servidores, o... O culpa de los servidores, o... Es que hay muy poca gente en el Coliseo. O no sé por qué cojones puede ser, pero... Pero vamos. Porque, por ejemplo, al... Al que me he enfrentado, que era un Numemon. A ese me he enfrentado más de una vez. Creo que dos o tres veces. Y... Las veces anteriores me enfrenté a él. Ayer que volví a jugar. A la versión PS Vita. Porque estuve jugando a la PS Vita. No me funcionaba. No sé por qué. Lo de... Pasar los datos guardados de PS Vita. Y luego dije... Pues mira. Voy a jugar un poquito al online en PS Vita. Me molaría... Me molaría... Me molaría mucho hacer un torneo entre suscriptores. La pega... Es que... Esas partidas deberíais de grabarlas vosotros. Como yo. Luego yo las subiría y tal. Pero... Pero no sé. Conectin, mira. Contra estos me he enfrentado. Me suena. Sí, sí. Me suena. Vale. Lo primero que hay que hacer es... Si no recuerdo mal. Su estrategia. Si sigue manteniendo la misma. Cargarse a Metal Sadramon. Hecho. Luego a Gaioumon. Que me tocó bastante las narices, la verdad. ¿O era Ofanimon? Igual era Ofanimon a quien había que cargarse antes. Vamos a aumentar la velocidad... Del grupo. ¡Rinkasan! Bueno, ahí pone Willowist Slash, pero es Rinkasan. Es realmente el ataque. Vale. Es que os estoy dando... Si algún día os enfrentáis conmigo, es que os estoy dando... Las técnicas para vencerme, tío. Mejor vuelvo a atacar a este... ¡Phantom Pain! ¡Uy! ¡Casi mueres! Vale. Jabalina del Edén. Yo creo que va a atacar a Lilithmon. ¿Está débil? Sí. Lo malo de Lilithmon es eso. Que es muy blandita. Pero mete unas hostias... Rinkasan. Vale. Vale. Gaiomon muerto. Y ahora... A rezar porque... No, espera. No, por Rexamon no. Por Dufmon. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dufmon es Data y encima tiene un ataque de oscuridad. Que le hace bastante pupita. A... Ofanimon. Vale. Vale. Ahora espera que no tenga nada de revivir. Porque... Si no, la cagamos. ¡Black Aura Blast! Ah. No la ha quitado tanto como a mí me hubiese gustado, pero... Vale. Con Kerpimon a lo que voy a... ¿Por qué no le ha... No he podido aplicarle el debuff de inteligencia? Por favor, decidme que no es un puto hacker. No, no. Si no me hubiese matado. De un golpe. A cualquier Digimon. Poco a poco... Poco a poco... Ahora, Outforce Bidramon lo voy a cambiar por Examon. Que... Aprovechando que también es Datos. Mental Church Field. Charge o Cher... No sé cómo se dice, la verdad. ¡Oh my God! Si hacéis ataques de... De... Skill de Special Moves. Aparece la cinemática de los dos Special Moves. Y la verdad es que queda algo bastante chulo. ¡Gloria de Pendragon! ¡Uy! ¡Que vas a morir, Ofanimon! Te vas a comer un pedazo de pene... En toda la boca. ¡Venga, la puta mierda ya! ¡Ah no! Lo que hace es como... La banda Focus. O cinta Focus. O como se llame en... Pokémon. Es algo así. ¡Hala! Tira la puta mierda. ¡Hu! Por cierto, el Duzmon es otro Royal Knight. Para los que no lo sepáis. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Sí, es media horita solo. Pero bueno. Así que nada. Eh... Si triunfa... Si triunfa, voy a grabar más. Tanto historia como Coliseo. Como he hecho hoy. Y bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y... ¡Hasta otra! ¡Sed felices!